Realmente es una temática que preocupa, pero que por suerte en los últimos años ha habido un grande adelanto tecnológico en la calidad de las imágenes que permiten un diagnóstico muy precoz de lesiones mínimas y unos tratamientos que realmente andan muy bien. Entonces uno no deja de plantear, sobre todo después de los 40 años como protocolo, un examen mamográfico anual, por ejemplo, entre otras cosas. El Instituto Nacional del Cáncer ya hace varios años que ha recomendado acá en Argentina a las mujeres sin antecedentes después de los 40 años un examen mamográfico anual y si fuera necesario la ecografía o algún otro método como la resonancia que también es muy útil en casos de duda. Es importante destacar eso que dice Félix de la prevención, por eso queremos alertar a la población, sobre todo femenina, que en el mes de octubre es que se celebra el mes de la prevención del cáncer de mama. Con respecto a lo que son imágenes, es cierto, han progresado los métodos muchos en estos últimos, en estas últimas dos décadas diría y realmente no solamente las imágenes sino también los tratamientos. Perder el temor o minimizarlo lo más posible, creo que eso es lo importante del mensaje también. Los pacientes se van a sentir mucho más confortables al tener un control precoz aunque no tenga sintomatología sino como preventivo y también hay que destacar que tiene que ser todo esto en un contexto interdisciplinario que tiene que haber mucha comunicación entre el médico clínico, el ginecólogo y el imaginólogo para poder tener un seguimiento mejor del paciente. Hubo una época tecnológica, era unos 20 años, hasta hace un tiempo que realmente era más costosa en cuanto a dolor y las molestias. Hoy en día realmente se ha reducido muchísimo, no duele realmente y el gran avance que tiene es que permite detectar lesiones hasta de 3 a 5 milímetros prepalpables. O sea, si nosotros, la mujer tiene que saber que se va a sentir muy aliviada porque si espera palpar una tumoración o observarse algo, estamos llegando tarde. Entonces esto le permite ahorrar tiempo y curarse.